Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televisentro. 5 de la mañana, 47 minutos. Una palabra del cielo para su vida y para la mía. Esta mañana la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Y dice la Biblia, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la aflicción que lo persigue a usted esta mañana? ¿Qué tristeza embarga su vida? ¿Qué es lo que le preocupa? Yo le quiero decir que hay una palabra de Dios para su vida hoy. Cristo ya venció al mundo. Y dice la Biblia que todo decreto que había en contra de su vida y de su familia fue anulado en la cruz del Calvario. Tenga confianza en Dios y crea que cuando usted camina, confiando en Él, orando, buscando su presencia, ninguna aflicción lo va a perseguir más que la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Dice la Biblia esta mañana, no. No entres en aflicción, confiad, porque yo he vencido al mundo, dice Dios. ¡Honduras, buenos días! Bienvenidos a la primera emisión informativa del país. TN5 matutino, rápidamente hago contactos esta mañana con mis compañeros que usted mira en pantalla en tres ciudades importantes del país. Patrulla TN5 y comienzo con el periodista Tony Munguía, aquí en la capital de la República. Buenos días, Tony. ¡Honduras, buenos días! Buenos días, Ramón. Buenos días, Honduras. Un gusto saludarles. A continuación les vamos a mostrar la historia trágica de una pareja de ancianos que escuche muy bien. A falta de vivienda, a falta de dónde vivir, pues esta persona, una de las personas, específicamente una señora de la tercera edad, ha muerto, lamentablemente, de forma calcinada. Estas y otras informaciones a continuación. Lamentablemente, una señora de la tercera edad ha muerto de una manera trágica e increíble. Según reporte preliminar por las autoridades bumeriles, la señora y su esposo dormían en este centro comunal cuando de repente las llamas calcinaron en su totalidad este lugar, incluyendo el cuerpo de la señora quien murió al instante. Ambas son personas mayores, quienes, ajustados a una situación crítica, buscaron la manera de cómo sobrevivir en este salón comunal. Pero esta madrugada han vivido la peor pesadilla de sus vidas, agregando la muerte de la señora quien murió al instante justo cuando dormía. Los peritos forenses llegaron al levantamiento cadavérico mientras los equipos de socorro investigan las causas de este incidente que deja una víctima mortal. Su cuerpo permanece aún en el Centro Legal de Ciencias Forenses, ya que será por el Departamento de Identificación y aplicando las pruebas de ADN, que este será reconocido por las autoridades y posteriormente será entregado a sus familiares. Esto ha sido la cronología de los hechos, Ramón, de lo que ha ocurrido aquí en la colonia Zapote Norte. Lamentablemente, esta persona de la tercera edad ha muerto de esta manera muy trágica. Vuelvo con usted con esta información. Buenos días. Gracias, Tony. Contacto con la periodista Maylin Paola Cotto en San Pedro Sula. Buenos días, Maylin. Muy buenos días, Ramón. Lamentablemente tenemos que informar que continúa la violencia en el municipio de Choloma. Anoche se reportaron dos personas muertas. Cristian Baire con los detalles. Entre anoche y esta madrugada se produjeron varios hechos violentos en el Valle de Sula. Para la patrulla TN5 de este martes informamos lo siguiente. Desconocidos a bordo de un vehículo gris tipo turismo llegaron anoche a la calle principal de la colonia Las Pilas de Choloma Cortés con el objetivo de dejar dos cuerpos sin vida dentro de bolsas plásticas en una cuneta de esa vía. Ante la mirada de vecinos, los hechores dejaron en una zona oscura los cadáveres para luego huir en exceso de velocidad. La Policía Nacional informó que se trataba de dos féminas jóvenes que habrían sido ultimadas a balazos, pero no eran residentes de la colonia antes mencionada, ya que no existe reporte alguno de desapariciones. La identidad de las víctimas no fue confirmada pues no portaban pertenencias, por lo que los cuerpos fueron ingresados a la morgue del Ministerio Público San Pedrano como desconocidos. En otro sangriento hecho, un joven fue asesinado frente a una clínica privada de la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. El hoyo exceso fue identificado como Franklin Jesús Teruel Mancía, de 28 años de edad, al momento de hacer el levantamiento del cadáver por parte de Medicina Forense, y hasta ese proceso de investigación se desconocía la causa del asesinato. Sin embargo, los trabajos de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, ya se iniciaron para dar con los responsables del crimen. Y más tarde, en la colonia El Paraíso, número 7, en la carretera entre San Pedro Sula y Itica Maya, un adulto mayor identificado solamente como Don Manuel, falleció instantáneamente al ser atropellado por una volqueta según la versión de vecinos de la zona. Esta persona de unos 70 años de edad deambulaba por las calles del lugar, como indigente según los habitantes del sitio. Ramón, estos fueron los sucesos del Valle de Sula. Gracias a Meili Paola, contacto con Gustavo Bustillo, en la ciudad de La Ceiba, patrulla TN5. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días. Honduras, televidente de TN5 Matutino, a esta hora de la mañana, le informo y le presento a la patrulla TN5 con los detalles de la noche de ayer y madrugada de hoy, preparada por nuestro compañero Nahum Monge. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras y los municipios aledaños, en las instalaciones del Auden número 1, donde se puede observar un equipo de diferentes efectivos de la Policía Militar de Orden Público, de la Dirección Nacional de Vienidad y Transporte, así como la Policía Preventiva, quienes se aprestan a realizar diferentes operativos y saturaciones en los distintos barrios y colonias de esta localidad con el fin de darle cumplimiento al toque de queda. No obstante, las principales avenidas después de los fuertes operativos se mostraron totalmente desoladas, y eso indica que la ciudadanía está cumpliendo con la ordenanza emitida por parte de las autoridades competentes. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, nos trasladamos al principal centro hospitalario de la región atlántica del país, el Hospital General Atlántida, que mantiene 35 pacientes en la sala habilitada para COVID-19. No obstante, en las últimas 24 horas se ha reportado la muerte de dos personas con sospecha de esta misma pandemia, por lo cual las autoridades han intensificado las acciones en los distintos módulos con el fin de evitar las propagaciones y así controlar a esta emergencia. Finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en las instalaciones del sistema de emergencia 911, quienes durante las últimas horas reportaron más de 14 atenciones, mayormente por distintas patologías, pero ninguna está de gravedad. Asimismo, se mantuvieron atentos para brindar el servicio de atención de emergencias a personas con sospecha por coronavirus. Nos preocupa en gran manera la situación del Hospital General Atlántida, si bien es cierto, el licenciado Ramón Matute todavía se mantiene con 15 cupos, es decir, de los 50 de las camas que existen ahí para pacientes sospechosos por COVID-19, 35 de estas están utilizadas, es decir, 15 de ellas todavía hay cupos. Así que hacemos el llamado a la población que nos está viendo a esta hora que sigan manteniendo la distancia y también las medidas de bioseguridad para evitar un desbordamiento en el Hospital Atlántida. Regreso con ustedes, buenos días. 5 de la mañana, 56 minutos. Sorpréndase usted, pero nube de abejas africanas ataca a pobladores de Marcal en el Departamento de La Paz, dejando personas heridas y animales domésticos muertos. Con Matutino, gracias a... La Diaria. ¿Y tú, qué soñaste hoy? A usted que se incorpora a la presente emisión informativa del país, TN5 Matutino, estos son los hechos que son noticias en Honduras. Nube de abejas africanas atacan a pobladores en Marcal a La Paz y deja varios heridos y animales domésticos muertos. Esto mantiene en alarma a los habitantes de esta zona. Hoy llega al país embarcación con 300 marinos hondureños que estaban varados en Bahamas por muchos días, confirma la dirección de la Marina Mercante. Enfermeras y enfermeros auxiliares no retroceden y no abandonarán hospitales públicos, pese a existir ya 700 confirmados de COVID-19 y 10 fallecidos. SINAGE reporta que en Honduras hay 24.665 casos positivos de COVID-19, se confirman 656 fallecidos por la pandemia y 2.585 recuperados. En nuestras historias de Crónicas del Amanecer, le contamos que un ciudadano en la zona atlántica del país abrió su propio restaurante en la zona garífona de Corozal luego de quedarse sin empleo. Él emprendió su propia microempresa. Esta es su historia. Crónicas del Amanecer es presentado por Enfagrow. Impulsemos lo extraordinario. Emprender es una palabra que a algunas personas les asusta. Hace 10 años, el señor Arnaldo Chamorro Otay no tenía empleo. Decidió poner una pequeña venta de comida a la orilla del mar en la comunidad garífona de Corozal. A pesar de la distancia, hoy es uno de los restaurantes más apetecidos por los eiveños. Al ver que las cosas no caminaban de la manera que me hubiese encantado, pues entonces ya tuve que tomar parte en la elección de un negocio que había rentado. Me embroqué ya al 100% en lo que es el emprendedurismo, pensando siempre, pues, actuar como un profesional del derecho independiente, pero me arrastró más lo que es el emprendedurismo. Al inicio tuvo algunas objeciones. Pero comenzamos en este espacio, en esta locación, donde incluso me tindaron de loco. ¿Quién iba a venir hasta acá? Este era el punto más largo de la ciudad de La Ceiba. ¿Cómo nace el nombre de su negocio? El nombre, la verdad, que quien se lo dio al negocio fueron mis clientes. Cierto es mi apellido, pero no fue una iniciativa mía. Yo cuando hice mi primer permiso de operación, lo hice con otro nombre, que la gente no lo sabe, nunca lo supo, porque siempre la gente desde un lugar, vamos donde chamorro. Entonces tuvimos que hacer ese cambio, ¿verdad? Y gracias a nuestra clientela y a nuestros amigos, es que este negocio se llama La Morro Restaurant. Se han preparado muy bien para mantener la calidad. Así como mi persona, todos aquí somos luchadores. Aquí no nos hemos traído ningún profesional de la cocina. Sí hemos tenido algunas capacitaciones, eso sí lo tenemos, ¿verdad? De profesionales de la cocina. ¿Qué consejo le daría a las personas que tienen la intención de emprender? Primero que se liberan de ese miedo, porque lo que se tiene que tener para emprender es valor, ¿verdad? Y ese valor no le dice a uno cómo te va a ir. O sea, esto es incierto. Cuando uno se tira al emprendedurismo, hay una incertidumbre tremenda, ¿verdad? Pero que uno poco a poco va desarrollando su proyecto, porque se desarrolla un proyecto que uno no sabe cómo le va a ir. Entonces en el camino se recogen muchas frustraciones. No todo es felicidad, no todo es bonito, no todo es dinero, como una gente cree. O sea, hay bastantes frustraciones, pero hay que trabajar sobre esas frustraciones. Las especialidades de la caza. El marisco y es el pescado, el número uno. También tenemos la sopa marinera, ¿verdad? Está camarón al ajillo, camarón amparizado, ¿verdad? Y tenemos también mariscada. Es Arnaldo Chamorro-Gotay, ejemplo de emprendedurismo. Desde La Ceiba, Raúl Núñez, Telenoticias. Crónicas del Amanecer fue presentado por Empagrow. Impulsemos lo extraordinario. La Asociación de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras confirman que son 10 las afiliadas a esta organización. 10 enfermeras auxiliares que mueren por COVID-19. Se reportó el último fallecimiento en el Instituto del Seguro Social en San Pedro Sur en las últimas horas. Y más de 700 compañeros de la ANEA, dice don José Orellana, presidente de la organización, son positivos de COVID-19. Pero, sin embargo, esto no los obliga a retirarse. Se mantienen en los hospitales dando este tipo de atención médica. Tony Muguía, con usted. Buenos días, así es. Me acompaña José Orellana y de igual forma Ernesto. Bueno, José, cuéntenos acerca de estas estadísticas, lamentablemente más contagiados de enfermeros y enfermeras a nivel nacional por parte de todo lo que está ocurriendo. COVID-19 está arrasando ya con vidas de doctores, por todo el personal médico de enfermeras. Un gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, licenciado. Saludos a licenciado Ramón Matute en estudio, al pueblo hondureño. Bueno, son más de 700 compañeros ya contagiados por COVID-19 en el país. Ya 10 compañeras fallecidas por esta enfermedad. Y en este momento 11 compañeros ingresados. Dos en una condición de salud bastante difícil. Así que no la hemos visto nada fácil en esta pandemia. Pero aquí estamos, de pie, firmes, para dar la atención al pueblo hondureño cuando más nos necesita. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a través de las redes sociales se había convocado hasta una manifestación por todo lo que está ocurriendo. No hay que negar que el sistema sanitario del país está precario. Sin embargo, ustedes dicen que es un suicidio abandonar los lugares del centro de trabajo, José. Así es, licenciado. Mire, hay un tema muy importante que hay que darle claro a la población. Número uno es que nosotros, del inicio de la pandemia, hemos sido propositivos. Y número dos, no hemos dejado pedir equipo de protección personal para nuestra gente. Pero la población en este momento necesita certidumbre de que sus trabajadores del sistema de salud, los que estamos en primera línea, no los vamos a abandonar. Y yo quiero decir al pueblo hondureño hoy, como lo dije al inicio de la pandemia, no los vamos a abandonar. Nosotros aquí vamos a estar dándole la atención dentro de todas las limitantes, pero con todo el valor necesario para poder salvar vidas. Este pueblo es más que nunca lo necesita. Nosotros aquí vamos a estar del lado de ustedes. Abandonar la atención en este momento sería un suicidio para nuestra gente. Así que no lo vamos a hacer. Y puede tener la certidumbre el pueblo hondureño que nosotros aquí vamos a estar hasta el último momento. Contratación de más personal. ¿Cómo va esta situación, José? Bueno, esos temas los hemos estado hablando con la ministra de Salud sobre la contratación de recursos humanos. Ahorita estamos haciendo un trabajo a nivel nacional identificando todos los auxiliares de enfermería disponibles para poder nombrar. No son muchos los que tenemos porque necesitamos más de mil trabajadores de enfermería. Pero bueno, vamos a seguir haciendo el trabajo como lo hemos hecho hasta ahora, trabajando a la mano con las autoridades para dar una respuesta al pueblo hondureño. Este es un momento de no confrontación. Este es un momento donde la población necesita que nosotros nos unamos. Y vea, este país necesita que sus hijos, que nosotros, los trabajadores, las autoridades, el pueblo hondureño, nos unamos. Este no es momento de estar tirando indirectas o directas, de estar agrediéndose públicamente o estar tirando algún tipo de insulto. Este es un momento que nosotros olvidemos los rencores y los temas políticos y nos unamos todos. Porque la población hoy más que nunca nos necesita. Para finalizar, Ernesto, usted vive en carne propia lo que está pasando en los centros hospitalarios del país. Cuéntenos anécdotas que están ocurriendo adentro de todos estos hospitales públicos de Honduras. Buenos días. Sí, buenos días. De verdad que muy preocupados nosotros como auxiliares de enfermería porque cada día se nos contagian más compañeras a nivel nacional. y son muchas las compañeras contagiadas y nosotros preocupados. Pero aún así, estamos al pie de la bandera y no podemos abandonar nosotros en este momento esta problemática. Tenemos que enfrentar con mucha responsabilidad porque el pueblo hondureño nos necesita. Muchísimas gracias, Ernesto. Igual forma el presidente de la ANEA, José Orellana, esta mañana sobre estos casos y sobre la situación que está ocurriendo al interior de los centros hospitalarios del país. Vuelvo con usted, Ramón. Buenos días. Mucha atención a esta noticia de último minuto que manejamos en el matutino. Ya prácticamente ha entrado a aguas marítimas económicas pertenecientes al territorio marítimo hondureño la embarcación de nombre Selborg que es la embarcación que trae los dos hospitales móviles que zarparon precisamente desde Turquía y que prácticamente ya está en territorio marítimo hondureño. Esta es la información y esta es la imagen que le voy a presentar a usted a continuación esta mañana en el matutino de la ubicación de esta embarcación. Repito, es la embarcación de nombre Selborg donde vienen los dos hospitales móviles hospitales que se necesitan urgentemente en el país para el tratamiento de personas que tienen sospechas o que padecen de la pandemia del COVID-19. Capitán en retiro, José Domingo Mesa portavoz de la manera mercante confírmenos esta noticia por favor y en qué fecha exacta estaríamos hablando que en las próximas horas estaría llegando ya esta embarcación con los dos hospitales móviles a territorio hondureño. Buenos días, Capitán. Sí, muy buenos días, licenciado. En efecto, tenemos información según nuestro trateo satelital que dice la embarcación, la X-4 que separa hace algunos días de la parte oriental del continente europeo ya en estos momentos se encuentra navegando entre el sector de la República Dominicana y Cuba exactamente en 20 grados, 41 minutos, 25 segundos con altitud norte, 70 grados, 42 minutos, 37 segundos en longitud oeste. Esta embarcación con número de registro de la Organización Marítima Internacional 94-56-74-55 se espera que en las próximas horas se esté entrando a zona económica exclusiva del otro país y el día estimado de arriba de esta embarcación será básicamente el próximo 10 de julio. Estamos hablando ya durante el transcurso de esta semana continuamente estaremos dando actualizaciones de esta embarcación de la cual nosotros me vuelvo a repetir a través de nuestro trateo satelital le hemos dado un seguimiento ya en este momento ya está casi en zona económica exclusiva de nuestro país la embarcación de bandera holandesa de aproximadamente 500 pies de aclora y 44 pies de manga esperemos que en las próximas horas se pueda subir a la plataforma ya lo que es el conocimiento de embarque que estamos completamente seguros que serán las autoridades de aduana de nuestro país que estarán a conocer esta información por los momentos y de manera oficial según aparece en el mapa el centro de información marítima de la marina mercante no confirmo oficialmente ya la posición de esta nave que esperemos que ya en las próximas horas vuelvo a repetir que entra a zona económica exclusiva de nuestro país como se ha dicho ya en otras oportunidades la embarcación en una en un viaje de charter evidentemente está trayendo todo este producto hacia nuestro país esperamos en próximos contactos vuelvo a repetir y a través de las autoridades de aduana en nuestro país cuando ya se suba a nuestras plataformas el conocimiento de embarque ya dar la la información específica de que es lo que viene a bordo de esta embarcación ya se encuentra en las cercanías de la zona económica inclusiva de nuestro país estamos hablando que está aproximadamente 900 millas náuticas al noreste de Honduras la embarcación y de una manera objetiva le decimos a la población entonces hondureña que ya está ubicada la embarcación porque muchos decían donde está la embarcación no se ubica la embarcación pero ya la ubicamos acá en el matutino esta mañana y ustedes como marina mercante ya tienen contemplado que el próximo viernes estaría llegando a Puerto Cortés Exactamente el día estimado de arriba de esta embarcación está para tal siempre hay en algunas oportunidades se juegan con horas más o menos pero esta es la fecha que está estimada como tal esta embarcación viene a una velocidad de aproximadamente 15 nudos que es una relación de multiplicar por 1.8 52 metros que equivale a 25 kilómetros por hora hemos dado seguimiento o un traqueo satelital desde su inicio y podemos confirmar que la embarcación viene sin ninguna novedad repitiendo esperando que su día o su hora estimada de arriba sea para finales de esta semana y en este importante noticiero estaremos dando actualizaciones ya una vez que se suba a la plataforma el conocimiento de embarque para conocer exactamente qué es lo que trae a bordo esta embarcación en términos de facilidad hospitalaria siempre más noticias de último minuto aquí en el matutino esta mañana mucha atención a esta información mucha atención a esta noticia más de 300 marinos hondureños que estaban varados en las Bahamas estarán llegando hoy al territorio hondureño cuéntenos capitán Domingo Mesa bueno es otro tema bastante importante la dirección de la Marina Mercante en articulación con el resto de las instituciones del Estado exactamente a esta hora está arribando a nuestro país la embarcación MSC Harmony cabe mencionar con un promedio de 30 personas que están siendo repatriadas a partir de que tenían varias semanas de estar en el archipiélago de las Bahamas con una cantidad significante de marinos de otros países enhorabuena para sus familiares ya en este momento se nos confirma que está arribando a la bahía de Puerto Cortés son más de 2.000 las personas que la institucionalidad de nuestro país con apoyo de embarcadores y otras empresas se han han sido más de 2.000 personas repatriadas más de 700 por la vía marítima torre calada por la bahía de Puerto Cortés y dos por el departamento insular de las Islas de la Bahía y enhorabuena para estos marinos que como sabemos producto del paro de la industria excursionística en nuestro país estarán un tiempo determinado esperando que en el futuro se puedan reincorporar a sus labores vuelvo a repetir licenciado estaremos dando actualizaciones de estas informaciones que se generan en último minuto como parte de la dinámica marítima que sucede en el Caribe de nuestro país primero la temática del transporte de facilidades hospitalares y también con el tema de la repatriación de marinos que es un tema bastante importante y que ha cogido tendencia a nivel internacional es en esta embarcación verdad la que miramos en pantalla ahí llegarán los marinos en efecto licenciado para todas las personas que nos ven y nos escuchan a nivel nacional e internacional ya en horas de la mañana se va a llevar a cabo el desembarque y igualmente como se ha hecho con el resto de los marinos seguir los protocolos sanitarios de bioseguridad establecidos por el sistema nacional de gestión de riesgo sin ese sentido la capitalidad de puertos por parte de la marina mercante y el resto de la institucionalidad del estado está listo para llevar a cabo una maniobra logística tan importante para garantizar la repatriación de estos compatriotas y tomando en cuenta las estrictas medidas de seguridad que se están llevando a cabo en nuestro país por la temática del coronavirus gracias capitán José Domingo Mesa capitán en retiro José Domingo Mesa quien es vocero oficial de la autoridad de la marina de Honduras aquí con nosotros confirmando dos noticias importantes uno la embarcación de nombre Selsborg se encuentra a 900 millas náuticas al noreste de Honduras en las próximas horas se estará entrando a zona económica exclusiva de nuestro país y estará arribando a Puerto Cortés el próximo viernes esta embarcación trae los dos hospitales móviles estos que fueron comprados por Invest y que hay tanta expectativa por parte de la población hondureña porque muchos se han preguntado donde está la embarcación donde se ubica la embarcación llegará o no llegará la embarcación con los hospitales móviles pues esta mañana Marina Mercante lo está confirmando aquí en el matutino el próximo viernes estaría llegando al país además de la embarcación que trae más de 300 marinos hondureños que estaban varados en las Bahamas y que hoy llegan a territorio hondureño específicamente a Puerto Cortés 6 de la mañana 18 minutos 6 de la mañana 18 minutos hacemos contacto con la periodista Maylin Paola Cotto se encuentra en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social para atención y pruebas PCR que buscan los sanpedranos pero antes Maylin usted tiene una noticia importante que dar importante digo por la información pero lamentable porque ha fallecido la hija de una reconocida diputada de la zona occidental del país a causa del COVID-19 es así Maylin Buenos días Ramón pues lamentablemente se ha informado del fallecimiento pues de Tania Guevara hija del alcalde de Quimistán Santa Bárbara don Juan Guevara y de una diputada también de este sector no se ha especificado si es por COVID porque faltan los exámenes es lo que trasciende a esta hora y de ser así pues lamentablemente otra persona más ha fallecido a causa de esta pandemia del COVID-19 y así como el occidente del país está viendo afectado por el virus aquí en la zona norte está de igual manera mire son las 6 y 19 de la mañana y las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social están abarrotadas son inmensas las filas hay hasta tres filas de personas aquí esperando a entrar al área de síntomas respiratorios para hacerse su respectiva prueba de PCR para ver si son o no positivas de este virus muchos de ellos como usted puede ver incluso hasta se quedaron a dormir porque son las 6 y 19 y prácticamente la fila abarca una cuadra pero una cuadra no haciendo una sola fila usted puede ver que están a la orilla sentados uno haciendo dos tres filas quiere decir que aquí hay aproximadamente unas 300 personas y le comento que ayer a las 5 de la tarde todavía se podía observar esta enorme fila que agarraba justamente más allá de las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí me encuentro con uno de los testimonios usted es empleado de Maquila ¿cuál es la situación en estos parques industriales? pues que por ahí dicen que que de las fábricas casi no hay gente y la verdad aquí tenemos muchísimos de fábrica y yo creo que es donde más gente infectada hay en la fábrica porque en las fábricas es donde la gente más se aglomera y es donde más puede estar la infección ¿desde qué horas usted está aquí haciendo fila? vemos que es una de las primeras que está aquí minutos antes de las 5 de la mañana y la fila ya estaba enorme hasta allá y aquí la esperanza de entrar es que un compañero me dio el cupo ahí y en el estado que yo ando me preocupa porque pega mucho cansancio ¿desde cuándo usted siente estos síntomas? ya como un mes porque estuve internado 19 días allá en Circa Alpules y he quedado con un problema en los pulmones el cual vengo a ver aquí a ver si pueden ayudarme porque el cansancio no me deja ¿cuál es su nombre? Ángel Cardoso bueno él es una de las personas que está esperando a ingresar a las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social para poder hacer su respectiva prueba de PCR vamos a hacer un poquito aquí el recorrido para que ustedes vean las imágenes de todas las personas que han llegado y que abarca prácticamente una cuadra en las afueras de este Instituto Hondureño de Seguridad Social vamos a dejarlos con estas imágenes y nos vamos a una breve pausa comercial 6 de la mañana 25 minutos mucha atención a esta noticia una nube de abejas africanas atacan a pobladores en Marcala departamento de La Paz y la población está en alerta la pregunta es ¿de dónde salió esta nube de abejas? con usted periodista Oscar David corresponsal en Marcala departamento de La Paz buenos días buenos días compañero Ramón el día de ayer lunes en hora del mediodía pues fue alertada el barrio La Febrera de Marcala La Paz donde vecinos pidieron auxilio ya que una apiárido que se encuentra en esta comunidad en este barrio pues las abejas africanizadas pues se tornaron violentas se llamaron a las autoridades municipales para pues verificar lo que estaba ocurriendo al llamado pues se hizo presente el señor juez de policía el señor Milton Don Zavala para constatar pues las picaduras de estas abejas pues le dieron muerte a un caballo y pues fueron también picados los animales domésticos como como perros y pues en esta situación salieron pues picados cinco personas también donde pues tuviste enjambre de abejas africanizadas se encuentran en el lugar cinco personas fueron afectadas por las picaduras entre ellos dos niños que fueron enviados a la unidad de salud una niña de ocho años un niño de seis años un joven de 16 años y una joven mamá de 23 años de edad se les prestó el auxilio correspondiente por parte de los vecinos que fueron trasladados a la unidad de atención médica los vecinos se encuentran preocupados por la existencia de ese apiario ya que esto es un peligro para la comunidad para el barrio pues el apiario tiene ya varios años de estar en el lugar pero al parecer es primera vez que se tornan peligrosas por lo cual al propietario de dicho apiario ha sido citado al juzgado de policía el día de hoy para coordinar su respectivo cambio de lugar y aparte pues de esto que está pues pasando las unidades de salud pues ya están abarrotadas y pues es bastante difícil las atenciones por la situación de esta pandemia del coronavirus Oscar Oscar oígame es decir que estas abejas africanas estaban ahí en estas colmenas en Marcala ahí las tenía ¿quién las tenía ahí? porque esto es un delito esto no se puede mantener ahí Oscar los vecinos que tienen pues por años apiario el cual una de estos días pues estas abejas se tornaron pues agresivas y pues la comunidad el barrio se tornó bastante preocupado por la peligrosidad ya que le dieron muerte pues a un caballo y pues los animales domésticos del barrio pues sufrieron bastante lo que es las picaduras se va a hacer todo lo correspondiente el día de hoy para decirle al propietario de dicho apiario para que pueda ser removido este inmueble de este apiario para que pues no haya algo que más lamentar más adelante con los vecinos Ramón es importante resaltar también sobre esta situación ya que pues ha sido difícil poder darle atención médica a todas estas personas porque los centros de salud los hospitales están abarrotados por el hecho de lo que es esta situación de la pandemia y por concerniente se le ha solicitado al finajer el cierre de la ciudad para los próximos 15 días en espera de esta situación porque con los casos del coronavirus se va se ha incrementado la situación en nuestra ciudad de Marcala esto pues sucedió el día de ayer en horas del mediodía el día de hoy pues se va a citar a estas personas para que pues se pongan lo que es el cambio respectivo de este apiario que está en el barrio de la pedrera de la ciudad de Marcala La Paz esto es lo más importante que podamos informarle Ramón desde Marcala La Paz gracias a nuestro compañero Oscar David desde Marcala en el departamento de La Paz dando esta noticia que debe de preocupar y alertar a las autoridades para tener más control en esta zona de la zona noroccidental pasamos a la zona central ya se prepara el periodista Omar Valenzuela con información aquí en el matutino buenos días Omar buenos días Ramón Ricardo Matute como siempre el primero por la noticia estamos acá en el barrio de la ciudad de Dúñez de Peque y es que a pesar de que el finajer reporta arriba de 30 casos en la ciudad de Dúñez de Peque la asociación de médicos de la ciudad contabiliza 107 casos este día eso es decir doctor David Hernández buenos días Omar buenos días licenciado Ramón Ricardo efectivamente nosotros llevamos nuestro propio conteo como asociación de médicos de Dúñez de Peque que conste que no todos los médicos no todas las clínicas reportan porque hay pacientes que piden no ser reportados pero nuestros casos ayer por la noche ya contabilizábamos 107 casos de COVID positivos por prueba rápida que es completamente diferente de lo que está reportando Sinajer Sinajer nos reporta únicamente 32 casos y nosotros reportamos 107 casos entonces tenemos en la ciudad ya familias enteras que están contagiadas con el virus y no se han reportado y el caso más patético el que nos dio a nosotros hasta cólera es que la semana pasada el 2 de julio para ser exacto los de Sinajer reportaron un paciente de 88 años que se encontraba en domicilio aislamiento domiciliario en el barrio Pasondo de Siguatepeque y lo reportaron como que había sido tomada la prueba ese día y nosotros sabemos que ese paciente falleció el 23 de junio tenía ya 10 días de haberse muerto 10 días de haber sido enterrado por su familia y ese día lo estaban reportando como que había salido positivo eso nos da la pauta que por lo menos llevamos 10 días de retraso en la entrega de los resultados de Sinajer ¿Y estos son datos reales los que ustedes están manejando? ¿Cómo puede ser más? Son datos reales reportados pero nosotros hacemos una cuenta que puede haber entre 3 y 10 casos más por cada caso reportado así que en Siguatepeque actualmente podemos decir que andamos ya entre 300 y 600 casos que ya están activos que andan caminando que son asintomáticos y que están repartiendo el virus y están contagiando a las demás personas Cierro con esta pregunta entonces de este mensaje para que la población tome sus medidas Nosotros hemos agarrado esa campaña que comenzó por cierto TN5 Si vos te cuidas si yo me cuido nos cuidamos todos Muchas gracias doctor David Arnaldo Madrid sobre esta información hasta cierto punto lamentable en la ciudad de Siguatepeque arriba de 107 casos reporta la asociación de médicos de este municipio Vuelvo con Cierra Mondecardo Mazote primero con la noticia Gracias al periodista Omar Valenzuela de Siguatepeque pasamos a Santa Rosa de Copán dice el alcalde de la entrada don Vicente León que lo que le entregaron las autoridades del SANA de municipalización del agua es un calaver que no sirve para nada es decir que la infraestructura que le entregaron está muerta no tiene ningún tipo de reacción así lo da a entender don Vicente León Ramón Rojas con usted Buenos días buenos días Ramón Edgardo Matute amigos televidentes de TN5 matutino en efecto tal como usted lo pone en contexto y lo peor es que solo el pasivo laboral se le entregó prácticamente deudas y una chatarrera un edificio en el olvido un cerco perimetral prácticamente ya sin uso escuchemos a don Vicente León Rojas hablando sobre esta municipalización del agua que ha sido un desastre por parte del SANA en esta zona del país quienes administran el SANA da vergüenza y se los digo así de frente da vergüenza que nosotros tenemos dos años y medio de estar trabajando fuerte acá en el municipio para poder levantar un cadáver que nos entregaron porque nos entregaron un cadáver inservible que no se podía le venía el agua a la población cada 20 25 días hoy el pueblo tiene agua cada 3 días 4 días máximo le hemos invertido más de 7 millones o 8 millones de lempiras municipales para poderlo echar a andar todos estos carros pudriéndose hemos pedido les hemos implorado que por qué no nos dan esos carros para poderlos reparar nosotros o que nos vendan si es que quieren si es el dinero que quieren pues los podíamos comprar pero tampoco han querido se han hecho de la vista gorda yo no entiendo quién está administrando pero quienes administran el SANA en Tegucigalpa es un desorden completamente desorden ¿por qué? mire todo lo que se está pudriendo acá todas las tuberías los muros caéndose todo es una destrucción completa según el decreto que se ejecutó perdón se aprobó en el Congreso Nacional en el 118 por cierto 2003 artículo 49 está claro que esto debería de haberse pasado a la municipalidad bien hasta ahí las declaraciones del alcalde municipal de la entrada de Copantón Vicente León Rojas cuando le han entregado prácticamente un muro colapsado chatarras vehículos en mal estado y siguen administrando desde Tegucigalpa prácticamente si uno va ahí Ramón Edgardo más bien lo pueden asustar porque está abandonado completamente ese edificio ese terreno donde está ubicado aguas de la entrada y que antes funcionó el SANA y que lo único que entregaron fue el pasivo laboral con este informe directamente desde Santa Rosa de Copán yo retorno a la capital de la república buenos días gracias al periodista Ramón Rojas ahí cerquita de Santa Rosa de Copán vamos con Henry Fiayos en la Esperanza de Intibucá más de 100 casos confirmados de coronavirus en el centro penal de la Esperanza de Intibucá y que también deja al menos 7 custodios penitenciarios positivos de esta pandemia prácticamente estarían obligando al municipio volver a la fase 0 es decir al cierre total de Intibucá y la Esperanza con cerca de 100 casos comprobados de COVID-19 entre estos policías penitenciarios elementos de la Policía Nacional preventiva la ciudad de la Esperanza podría volver a la fase 0 así lo manifiesta la coordinadora de Sinajer en este departamento de Intibucá la abogada Odalma Benítez estamos llegando casi a 100 casos en nuestro departamento tenemos policías contagiados tenemos policías penitenciarios y estamos a la espera de 111 resultados de personas de diferentes barrios y caseríos de esta ciudad así es que estamos en alerta Sinajer está analizando la posibilidad de pedirle a Sinajer Nacional el regreso a la fase 0 para que solo las farmacias y la cadena agroalimentaria pueda estar abierta es un tema que vamos a discutir junto a los dos alcaldes en una reunión a las 2 de la tarde con Sinajer para salvaguardar siempre la vida de los ciudadanos intibucanos que siempre va a ser esa nuestra prioridad desde el departamento de Intibucá Henry Fiallos TN5 Matutino encuentran una persona muerta esta mañana en un sector de San Pedro Sula Meli Paola efectivamente Ramón nos hemos trasladado hasta el sector de Chamelecón exactamente en la colonia Suyapa este es un desvío que está justamente a unos metros del Boulevard del Sur es bastante transitado por las personas que viven en Chamelecón debido a que así evitan el tráfico vehicular del Boulevard del Sur el cuerpo de este joven que se ve como que fuera un adolescente pero todavía pues no se tiene confirmado ni edad ni tampoco la identidad pues quedó justamente cerca de unos sacos este lugar también es conocido porque aquí dejan basura es un botadero clandestino también de basura y esta calle justamente va a dar hasta el mero Chamelecón como se dice aquí en la zona todo el sector en sí es Chamelecón este es el desvío de la colonia suyapa y va a dar justamente a Chamelecón centro ya las autoridades pues han acordonado la escena se desconoce que heridas podría tener sin embargo el cuerpo quedó boca abajo tiene sus manos cruzadas y no se puede observar si tiene heridas en diferentes partes del cuerpo quedó prácticamente descalzo y junto a unos sacos de color rojo y una bolsa negra se desconoce hasta los momentos la causa de muerte pero las autoridades han mencionado que es de forma violenta esto está sucediendo en la colonia suyapa del sector de Chamelecón bueno lo que nos están confirmando es que está estrangulado estrangulado fue asesinado este joven hasta los momentos de identidad desconocida este es el ambiente que les puedo llevar en este sector de la colonia suyapa en la calle de tierra alterna al bulevar del sur hago comunicación con el doctor Alan Lagos jefe departamental de salud en el departamento de Colón ustedes esperan doctor que Sinager les autorice les dé el visto bueno para cerrar totalmente el departamento de Colón ante la cantidad impresionante de casos positivos de COVID-19 les saludo en el matutino buenos días buenos días licenciado siempre un placer efectivamente lo que usted menciona pues hace un mes nosotros sugerimos de acuerdo a la proyección que teníamos el cierre temporal de nuestro departamento y reiniciar nuevamente de cero por el incremento de casos que teníamos recordemos que antes del 8 de junio pues nosotros nos manteníamos en cero casos positivos lógicamente ahorita estamos ya con una cantidad de 263 casos positivos ya contabilizados y de activos tenemos 214 casos preocupados a la vez porque ya están llegando las muestras que están saliendo positivas del centro penal ayer tuve comunicación directa con la señora ministra licenciada Alba Consuelo y ya se les dio el día de ayer por la noche un plan de intervención en lo cual involucra también nuevas acciones y redireccionar las mismas para ello pues estamos habilitando lugares para hacer el triaje en los 5 municipios donde tenemos la mayor incidencia y esperamos también de que Cinajer de nivel central tome esa decisión Doctor ¿en qué municipios? hay 5 municipios donde se espera habilitar centros de triaje en Colón ¿cuáles son estos municipios? ok tenemos el municipio prioridad que es el municipio de Tocoa el de Sabá el de Trujillo Sonaguera y Bonito Oriental preocupados porque tenemos una baja en lo que es el recurso o los trabajadores de la salud tenemos un buen número de trabajadores de la salud en nuestro departamento tanto de hospitales como de atención primaria que están ahora incapacitados por dar positivo decirle a nuestra población igual tenemos una letalidad de un 3.8% muy alta para nosotros ya que contabilizados tenemos 9 muertes pero tenemos en proceso de diagnóstico de las muestras de alrededor de 17 fallecidos en nuestro departamento de Colón gracias doctor Alan Lagos muy amable por atendernos aquí en TN5 matutino gracias un placer del departamento de Colón pasamos acá a la capital de la república bueno es un calvario lo que están viviendo los pacientes oncológicos no les dan medicamentos están peleando con las autoridades que les den medicamentos ellos necesitan su tratamiento oportuno es triste realmente déjame decir que la autoridad competente debería habilitar estos medicamentos y darlo a los pacientes a los que lo necesitan todas las semanas tienen que estar denunciando los pacientes oncológicos del país de la capital específicamente que no tienen medicamentos en el seguro social que pasa señores interventores con mucho respeto hagan bien su trabajo por el amor de Dios Edgardo Tercero con usted buenos días Matute que pasa es la misma pregunta que se que se hacen las autoridades de la asociación de pacientes oncológicos con Sandra aquí no nos reunimos en mayo dos meses después cuál es la situación en el seguro social doña Sandra buenos días muy buenos días como es de conocimiento de la población para un paciente oncológico es de suma importancia la continuidad de los tratamientos de quimioterapia para ello significa evitar recaídas e inclusive el éxito de su tratamiento reside en la continuidad de los mismos sin embargo en la farmacia de oncología del Instituto Hondureño de Seguridad Social este problema del abastecimiento de medicamentos es reiterativo esta situación es intolerable para muchos pacientes que día a día reclaman sus medicamentos sus tratamientos para una esperanza de vida y esta situación ya no se puede a más los pacientes reclaman su derecho a la salud ahora doña Sandra mirámos usted reporta un documento esto qué es lo que usted quiere dar a conocer a las autoridades cuáles son esos medicamentos que le hacen falta y qué es lo que le han dicho a ustedes las autoridades del seguro social bueno aquí podemos ver un listado de los medicamentos que están desabastecidos en el seguro social desde hace más de ocho semanas estos medicamentos cada uno significa que un paciente diagnosticado con cáncer de próstata de colon de mama de ovario de endometrio de un hipotardoma se le está quitando su derecho a la salud estos medicamentos significan que este paciente puede tener una esperanza para vivir evitar sus recaídas evitar llegar a las emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social y qué es lo que nosotros exigimos a la institución que ellos por medio dotando estos medicamentos tomen en cuenta que somos miembros de la sociedad civil que somos la voz de los pacientes y que nosotros exigimos a las autoridades un mecanismo de compra que mejore esta situación porque como les explicaba esto es recurrente verdad las autoridades deben conocer las deficiencias las conocen pero no le dan la importancia no todo es COVID aquí hay pacientes que tienen un diagnóstico un mal diagnóstico y si no se les trata en su debido tiempo y forma el paciente puede fallecer ahora doña Sandra para finalizar este contacto Ramón Edgardo hablando de una inversión monetaria a cada familia en cuanto oscila la inversión que uno como familiar debe de hacer en estos medicamentos oncológicos a falta de una respuesta por parte de las autoridades del seguro social bueno cada paciente tiene esquemas diferentes un ciclo de quimioterapia puede oscilar entre 25 mil a 65 mil empiras verdad dependiendo del diagnóstico que tenga ese paciente y cada quimioterapia se da en un ciclo con un descanso de 21 días cada 21 días el paciente tiene que regresar a su quimioterapia el paciente puede comprarle tal vez un mes pero no los meses subsiguientes y eso es lo que ha estado ocurriendo con los pacientes ocho semanas equivalen a dos ciclos de quimioterapia y eso ya es de manera eso es un abuso de autoridad porque estas deficiencias son por cargos administrativos no es nada más no es una deficiencia clínica no lo es porque los médicos hacen sus prescripciones pero al llegar a la farmacia se le encuentra con el no hay muchas gracias doña Sandra Quino presidenta de la asociación de pacientes oncológicos lamentable Ramón Edgardo lo que sucede en el instituto hondureño de seguridad social esperamos una respuesta porque no es primera vez que nosotros damos a conocer esto en TN5 matutino así como en diferentes emisiones noticiosas de la corporación telecentro con este informe ya espera nuevamente una respuesta regreso con usted hola que tal buenos días la actividad de los fenómenos tropicales está intensa en el pacífico y en el atlántico ayer les contamos de Edward en el atlántico hoy les contamos de la tormenta tropical Cristina tiene esta mañana vientos de 65 kilómetros por hora y en la próxima jornada pues continuará moviéndose en esta pista de dirección afortunadamente pues va en dirección hacia el océano y por el momento no representa peligro para tierra firme sobre nuestro territorio las esperanzas de precipitación o lluvia para esta jornada pues se focalizan solamente en algunos departamentos del norte del país y otros que son fronterizos con la hermana república de El Salvador tenemos un anticiclón que está rotando y en todas estas zonas que ustedes ven pues está dominando con temperaturas muy elevadas en parte del Caribe y ya agarrando ahí un cachito del norte de nuestro territorio es así que las temperaturas para esta jornada estarán bien elevaditas y muy poca nubosidad de medios nublados a despejados en algunos puntos del territorio y como consecuencia les decía que solamente departamentos como Lloro algunas partes de Atlántida y la zona fronteriza con El Salvador temperaturas todas arriba de 28 grados celsius a nivel nacional para esta jornada con el oleaje que afortunadamente ha mejorado en el Pacífico Hondureño y en el litoral Caribe se mantiene también normal en esta jornada de martes eso sí las partículas del polvo del Sahara continuarán llegando en abundancia sobre nuestro territorio cuídense mucho hoy más que nunca les decimos cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien Llegó a Diunza el segundo a diez el segundo artículo te lo llevas a diez lempiras aprovecha esto por tiempo limitado aplica en diunza.hn terminamos esta presente emisión informativa el seguro social reporta cuatro personas fallecidas de COVID-19 en las últimas horas de acuerdo a lo que dan a conocer la vocería de relaciones públicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social repito hoy han se reportado el fallecimiento de cuatro personas más por alta sospecha de COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social Hasta aquí TN5 Matotino a continuación el periodista Renato Álvarez con un interesante frente a frente recuerde si usted sale de su casa o llega a su oficina desinfecte su área utilice su gel su mascarilla y por supuesto sus guantes si se cuida usted me cuido yo y nos cuidamos todos de esta pandemia del COVID-19 que pase usted un feliz día y nos cuidamos de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.